con él. Nadie va a entrenar a los cubanos para que vayan a defender la libertad tomándola por las armas. Esa no es una opción. La gente que te dice esa opción, el barco vamos para allá y vamos a atacar, es un come mierda que te está haciendo perder tu tiempo. ¿Quién va a poner los dineros? A ver, para comprar las bombas, pongamos. Dale, sí, vamos todos. Cinco millones de cubanos vamos para allá a bombardear. ¿Quién pone el dinero? ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están las bombas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los submarinos? ¿Dónde está? Tan igual que la dictadura que saca sus cacharros viejos a las calles. Ponme ahí el camión empujándolo en las calles. Que está el primer sentimiento popular de cansancio, de hastío. Y la dictadura cubana empieza a sacar los carapachos viejos de tanques, de camiones que, mira, se quedan botados. ¿No ves lo que te digo yo? ¿No ves lo que te digo yo? Mira. Esta es la imagen más fantástica de cómo está la dictadura cubana queriendo meterte miedo. Pero es un camión roto que hay que empujarlo. Y los que estamos empujando la dictadura hace años somos nosotros los que vivimos fuera de Cuba. Con nuestro dinero, con nuestros envíos. Ay, pobrejita, mamá, que no tiene dinero. Le metieron el paquete de carne a 200 dólares. Y allá va el come mierda. Ay, vamos a mandarle a mamá los 200 dólares. En vez de mamá decir, no, señor, yo no puedo pagar esto a 200 dólares porque a mí no me pagan en dólares. Pero nos hemos ido acostumbrando y hemos acostumbrado a la gente dentro de Cuba mal acostumbrado a ser dependientes y a no reclamar sus derechos. No, mami, no te metas en problema. Yo te voy a mandar los 200 dólares. No, no, porque hoy es el paquete de carne y mañana va a ser la luz y pasado va a ser la casa y pasado van a ser los impuestos. No. Lo que tiene que hacer mamá es salir a la calle con el hambre en una mano y decir no tengo los 200 dólares para comprar la carne y tengo que comer. La miseria en Cuba, señores, no se puede seguir ocultando. La falta de condiciones para los cubanos no se puede seguir ocultando. Y esas son las armas que tenemos. Esos son los aviones que tenemos. Esas son las bombas que tenemos. Tenemos que demostrarle al mundo cada mentira de la dictadura cubana, cada una de las mentiras y que los parlamentos del mundo que dicen wow, en Cuba los niños son protegidos. Le pongamos la información y le pongamos la prueba de cómo los niños se prostituyen en Cuba para conseguir un jabón. Que los ancianos están protegidos en Cuba bajo el sistema socialista, que es maravilloso. Que le pongamos estas imágenes para que vean cómo viven los ancianos. Miren. La dictación mía es mala. No tengo nada. Para mí me pagan ahora 1.260. No me alcanza. El medicamento yo no tomo uno. Hace, yo lo voy a decir, hace como 5 años uno tomó uno. Y cada vez que uno va allí, no hay nada. La vivienda me trajo aquí una señora. Yo vivía allá un pottero allá. Yo venía de la tienda con mi pancito. Una prima mía, con una gente güey me montó y me barato allá y me trajo el sim viejo ese. Y me lo puso aquí donde estoy. Señor, ¿por qué usted no tiene electricidad? Porque no tengo con qué. Voy a comprar un bombillo. ¿Cuánto me cuesta un bombillo? ¿De dónde usted se cocina? Ahí en el suelo. Ahí de mí tú echas agua. Ahí. Y yo le he dicho que me eche un poquito de agua aquí, ahí. Y yo no puedo con nadie. Ya yo no puedo ni con una tojosa. Muérate. Ese es lo primero que he dicho. Ese es el pomo que tú tienes para consumir el agua. Para lavar, para cocinar y para todo. Para todo. ¿Cómo se puede dialogar con la dictadura que tiene esta gente en estas condiciones? ¿Quieres más? ¿Quieres ver más miseria? Mira el pueblo. Hoy un día, yo no tengo nada de cocinar. No se lo he dicho a nadie. Calla ahí. Me bebo un agua azúcar y así aguanto hasta ver que Dios quiere conmigo. Estaba yo dando gritos conmigo y dice, ay mami, ¿qué yo voy a hacer? Si yo no tengo quedarte, mami. Mi situación es negra, mijo. Yo lo que no lo digo a nadie. Me bebo que tú veas que atrás como yo estoy. Mira. Mira, te siento que se me la mía, mami. Mira, te siento que se me la mía, mami. ¿Tú te crees que eso es...? ¿Eh? Te la hago así por aquí y por ahí no hay donde meterse. ¿El gobierno cuando Mateo no le designó tejas, no le ayudó? No, porque es un derrumbe total. ¿Y él no se está esperando que le reconstruyan su vivienda? Claro. ¿Y qué le han dicho los delegados aquí de la zona? Nada, que hay que esperar. Esperar que me caiga arriba porque cuando esas tejas, cuando esas tejas negras se pudran. Ya, porque eso fue lo que me dieron a mí, tejas negras. Nada más, ni cemento ni nada. Nada, nada. A mí no me dieron nada. El delegado de aquí, Rafael, mira los colchoncitos que tenía allí. Arriba en casa de mafotería y de placa, le dieron los colchones grandes que a mí me corren. A mí se me echó a perder el colchón de mi hijo, la casita que estaba allí, tú la ves, está desbaratada. Mira la casita de mi hijo como se cayó. Todo se echó a perder lo que él tenía ahí. A mí me prestaron esa camita y uno no puede ni dormir. Mira, anoche por poco me caigo porque tiene un hoyo ahí de madre y aún no está viejo. Claro. Necesitaba una comodidad, pero yo no la tengo de ninguna. Yo estaba ayudando con mi hijo. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, los cubanos. Porque la dictadura cubana tiene voceros en todos los países del mundo que abogan por ello. Yo me comunico. No.